Alejandro, ¿sabes qué? Por la fauna existente y también por la flora me atrevería a decir que estamos en el mesozoico. Confeccionar un dinosaurio con lo que tengan a mano. Eso. Cáchate. ¿Qué sé qué es eso? Hola, hola, amiguitos. Soy Barrio el Dinosaurio. Oye, pero no empiece antes de tiempo, tramposo culiao. ¡Uno, vamos! Ya. ¡No, se rompió mi weá, weán! ¡Weán! ¡Miren! Pero, son piedras, saco de weá. ¡Cállate, Omar! Tomás va a morir, viaja en el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¡Tomás! ¡Tomás! ¿Por qué estoy haciendo una voz fingida si soy yo? ¿Tomás? ¿Dónde estás, Tomás? Yo sé de qué es esto. ¡Sigan mi voz! ¡Sigan mi voz! ¡Tomás! ¡Toma, amigo! ¡Mufi! ¡Mufi! ¡Amigo! ¡Mufi! Amigo, tenemos que buscar a Eduardo. Amigo, Edo, al fin te encuentro. ¡Al fin te encuentro! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡En la boca, se me olvida! ¡Alejandro! ¡Al fin te encuentro! ¡Yo nunca te he gritado, Alejandro! ¡Por ahora lo voy a hacer! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Tomás, qué bueno verte! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡No sé dónde chucha estamos! Al parecer, por estos ruidos monstruosos que estamos escuchando... ¡Estamos en la casa de tu mamá! ¡En Pelota! ¡Se me cansa el brazo, Alejandro! ¡Me empiezo a hundir! ¡Alejandro, sabes qué? Por la fauna existente y también por la flora me atrevería a decir que estamos en el Mesozoico! ¿Cómo es eso? ¿Qué periodo geológico hablas? ¿Y por qué no es el Jurásico? ¡Pero boliweón de la cabeza! ¡Hay alguien aquí! No te voy a permitir... ¡Hay alguien! ¿Qué me hablas así? ¡Aquí! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! Tomás, no me da el brazo, güey. ¡El polullo! Oye, el boxeador de cartón que quedó con la guardia... ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! Tomás, ¿es posible que hagas un grito alemán siendo títeric? ¡Dais paises negros! ¡Los tiranos saben en ti qué hacen! Alejandro. Eduardo. Con tus conocimientos de astronomía, ¿qué sería eso que se avecina ahí arriba? ¿Será un dragón milenario o un pterodáctilo que está comprobado científicamente que sí existió? No existió, mierda. No existió. No existió, güeyón. ¡No existió! ¡Para con tu mierda, Mufi! ¡Puntos creacionistas! ¡Puntos creacionistas! ¡Corta tu mierda! ¡Pues la mamboca! ¡Me mordió, me mordió la mano! ¡Mufi, Mario! Yo le muerto la mano. ¡Mufi, te voy a comer como un dinosaurio! Vamos a la especial porque se me durmió el brazo. ¿Cómo no hacen los títeros posicionales? ¡Vamos a ir! ¡Vamos, niños! Amigo. Esto sí que es escapar de los dinosaurios. ¡Ay, amigo! ¡Qué bueno que llegamos! Tu mamá estuvo aquí, Ufi, mira, como es un huevo. ¿Cómo vamos a sobrevivir en este lugar? No lo sé, amigo. ¿Cómo lo haremos? No sé si no se puede hacer un posemplorado. Soy el típico gringo que va a Sudáfrica a matar animales, güey. Amigos, ¿cómo estamos? Con el brazo lánguido. ¡Ay, güeyón! Cuesta sostener el brazo río. Yo pensé que años de paja que no sirvieron de nada sirvieron, amigo. Bueno, la gente de 31 minutos lo debe pasar increíble. Sí. Increíble. Vaya, nos felicitamos. Bueno, hicimos el programa, amigo. ¿Qué tal, la gente? ¡Hola, hola! ¡Salvamos a la gente! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean a este especial viaje en el tiempo hacia el recóndito periodo de la humanidad, güeyón, llamado el periodo mesozoico. ¿Es un periodo de la humanidad si no había un humano? No, pues no es periodo histórico. ¿O prehistórico? Sí, es que existió. ¿Tú serías como el guando de Jurassic Park, el que muere cagando? ¿Sabes qué me da risa? ¿Sabes qué? Nos pusieron como exploradores, amigos, los tres trabajamos en el Punzo. Eso sí. Ex funcionario del Buzo inician su podcast. Ya, la dinámica del día de hoy para los amiguetes que están conectados en Zoom es confeccionar un dinosaurio con lo que tengan a mano. Eso. Puede ser masa, puede ser masa madre, puede ser plasticina, papeles, utemio, puede ser su mascota. Han demostrado ya en ocasiones anteriores que simplemente se necesita creatividad para hacer algo, porque a veces pedimos cosas y gente que no tiene nada, lo hace. Así que busquen la manera de confeccionar su dinosaurio y estarán participando por el módico y hermoso premio de una extensión de seis meses gratis en estudiosneverland.com. Y una entrada para vernos en el 25 de septiembre. Atención en el Zoom, atención en el chat, porque tenemos un despacho en vivo y en directo. En vivo y en directo con un periodista, Rafael Cabada, está en terreno. Está ocurriendo algo grave. Conches. Hola, hola, amiguitos. Soy Barney el Dinosaurio y estoy acá para contarles algo muy terrible. Amigos, como pueden ver, acá a mi lado se viene un meteorito a la Tierra. Y lo que les puedo contar de él es que viene a una velocidad de 42 kilómetros por segundo. Así que llegaría a la Tierra en una hora y todos moriremos. Señor Barney, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cuáles son sus estudios? No alarme a la población. Tengo Wikipedia y si lo puedes googlear, verás que la cifra es correcta. ¿La frisa? ¿Cómo se sabe hablar a la huevona? Yo no creo que venga, yo no creo que... ¡Que huevonao se equivocó, lo dijo mal! Yo no creo que venga un dinosaurio a la Tierra. ¿Qué prohibidas hay? Un dinosaurio. Un dinosaurio. ¡Que huevonao se equivocó! ¡Que huevonao se equivocó! ¡Veca! Un meterito, un meterito. Oiga, si el Barney está hablando como el Soberano Pico. ¡Veca huevonao! Amigo, recuerde que soy del año de la currita. Es como un Barney en crimen con cheto. Y con manos. Y con manos humanas. ¡Mira la hueá! Con manos humanas. Voy a estar acá esperando como ustedes el final de nuestra vida. Lo veo demasiado alegre para estar esperando el final. Soy muy alegre porque las gotas de lluvia serán de petróleo en mil años más. Usted no es feliz en esta época, está feliz que acabe. Sí. Y se vuelve a estar acá a la bota, lo yo. Muy feliz, muy feliz. Ya, muchas gracias. Estaríamos con el despacho. ¿Quién ganó o quién ganará el concurso de hacer o crear un dinosaurio? ¡Cáchate! ¡Oh, qué solución! ¡Ah, le puso! Está bueno, mira, tenemos papel aluminio. Conitos. Hojitas de bloc, su plastilina. Harto brillo. Conitos de cartulina. ¡Ahí está! Es como un dinosaurio pizza. ¿Qué es? Esa cuestión es como de... Es como de comida. Es como comida, ¿o no? No de plasticina. No. ¡Eso le gustó! ¡Uy, mira, tiene manitos chiquititos! Manitos chiquititos. Una mandíbula con dientes afilados y... Y un yoke. Y un yoke, claro. Bueno, ingenioso. Eso está hecho como de goma eva. Goma eva, sí, po. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, es como de Art Attack! Esto es una reminiscencia de Art Attack. Efectivamente. Claro, lo hizo con ropa. Jorge ahí tiene los calzoncillos que no ha lavado todavía. Bueno. Otras cosas. Bueno, Jorge poniendo toda la ropa estilo Art Attack. Y parece, efectivamente. Sí, como la ropa sucia. Un titanosaurio. Te recomendamos igual que ordenes tu gaveta atrás, ¿eh? Hasta con olor a muerto el dinosaurio. ¡Qué sé, qué sé, güey! ¿Eso es lo que comió un dinosaurio? ¿Hay un pepino? ¿Qué sé? Voy a decirte que el weón intentó hacer algo, le dio un bajón y se comió toda la weón. Y el weón dijo, voy a tallar en este pepino un diplodocus. Ya, pero hay arroz con ketchup, un huevo, unas cáscaras. Los huevos no lo puedo entender. Son como que los fósiles. Los huevos de dinosaurio, po. No entiendo, güey. Es mi almuerzo de mañana. No, pero se me ocurrió la idea de cocinar algo y tratar de hacer un pan. Es un tricerácter. Es igual. Es igual. Ah, me parece un huevo, güey. Ahí sí. Sí. Los huevos están cocidos igual para comer. Tienen proteína. O sea, es que la weón parece un plato del boragón, güey. Sí. También le llama la atención porque hay un pepino. ¿Sabes qué? Bueno, es la producción más precaria que hemos visto, pero está ingenioso igual a mí. Es que ¿sabes qué? Es precario como obra de dinosaurio y como almuerzo. Sí, da pena comer eso. Sí, güey. No sé si me da más pena, güey. En el ingilio. Si le pagamos un Uber Eats. Paguemos los Uber Eats. Oye, sí. ¿Sabes qué? Mira, Buffy, toma ello. Nos rajamos con un Uber Eats para ti, güey. Sí, güey. De verdad. Y no es chiste. Contáctate con la producción. Pide lo que quieras, güey. Pide lo que quieras. En serio. Una pizza, McDonald's, lo que quieras. Y te lo mandamos. Ya, amigo. Muchas gracias. Creo que vaya lindo. Chao, chao. ¿Sabes qué, Buffy? Lo que le impactó la precariedad a este güey con lo cagado que es Buffy. Sí. O sea, que Buffy diga, ya sabéis que cuando mandemos un Uber Eats. Buffy se enoja cuando aquí en Neverland pedimos Uber Eats, güey. Imagínate. Vamos a competir entonces. Vamos a competir. Nos dieron acá un trozo de roca del mesozoico. Nos dieron además un martillo, un cincel y una escobillita. Hay que hacer la excavación completa. Romper la roca, encontrar los huesos y recrear. Oye, pero no empiece antes de tiempo. El plástico hay que sacarlo ahora o qué? No. Tres, dos, uno, ¡vamos! Ya. Oye, mira, concha. Oye, mira, güey. Usa cincel, por concha tu madre. Vamos. Mira, ahora brochita. Ahora va la brochita. Oye, va a quedar la cagada. No, se rompió mi güey. Güey, miren, miren. Una mano. Mierda. No importa. Oye, pero ¿quién está agrediendo? Pero son piedras, saco de güey. No importa. Yo me voy a concentrar en ganar limpiamente. ¡Ah! Así la... Pero no me tires piedra, güey. ¡Liovia! Ya, ya tengo mi hueso. Estoy armando. Tiene que estar limpio. Con la brochita. ¡Cállate, Omar! ¡Cállate! No te metas. Tú no estás participando. Falta una pata, güey. El mío no tiene cabeza, amigo. Acá estamos, güey. Mira. Pata, culiada. Ahí está. Está listo. Está listo. Yo gané. ¡Toma, Tomá! ¡Yo gané! ¡No! Esto es por ti, Sofi. Esto es por ti, concha tu madre. Bueno, Sofi. Felicitaciones. Felicitaciones, querida. Gracias. Tenemos el último despacho del señor Barney. Vamos, amiguitos. Vamos, amiguitos. Vamos, corran, corran. ¡Hola! Ya estamos de vuelta. Aquí estamos. Miren, como pueden ver, el agüeteorito está cada vez más cerca. ¿No vamos a extinguir, entonces? Sí, efectivamente. Tienen que salvarnos. Chicos, me dan un segundo que necesito saludar a todos mis amigos que vivieron en esta vida. Quiero saludar a Godzilla de Godzilla, a Yoshi y a Bowser de Mario Bros, que hace poco... ¡No, Barney! Me está dando pena, Barney. Está cayendo cosas. ¡No! ¡Casi le cae en la cabeza! Nos vemos en otra vida. ¡No, Barney! Te quiero yo. ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Mure, Barney! Gente, muchas gracias, pero nosotros tenemos que apretar cueva como se dice en Chile. Vamos, para allá. ¿Para acá? Hacia la cueva. Hacia la cueva. Vámonos. ¡Hacia la cueva! Tomás, no te pierdas. No puedo. Me estoy enganchado. ¡Busy, me voy a morir! ¡Busy, me voy a morir! ¡Arrástemos! ¡El perro! 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 ¡Vámonos, amigos! Hola, amigos y amigas. Este fue solo un extracto del especial de dinosaurios de Tomás va a morir, viaja en el tiempo. Si quieren ver todo nuestro contenido, deben entrar a estudiosneveral.com o descargar la aplicación en tu móvil. Ahí podrás ver todo nuestro contenido. ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Nos vemos, amiguitos!